¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al canal regional de noticias. Bienvenidos a la agenda regional. Hoy un programa especial, por cierto, hoy miércoles 3 de julio. Uno de los temas que han resaltado sin duda ha sido el de las gimnastas moquehuanas que lograron 24 medallas en este campeonato regional que se realizó en el Cusco. Pero esto es una maravillosa noticia. Ahora, la parte oscura de esto es que lo hicieron sin ningún apoyo de las autoridades. Como siempre, al parecer hay un presupuesto destinado para este tipo de actividades. Sin embargo, no sabemos qué pasa, que no lo aprovechan en esto. No hay cabida para el deporte, no hay cabida para quienes nos representan dentro y fuera del país. Y dentro y fuera de la provincia, sobre todo en el caso de estas gimnastas moquehuanas que lamentablemente no contaron con el apoyo de las autoridades, logrando 24 medallas de oro, 6 de plata y 9 de bronce. En total, 24 medallas en un campeonato regional realizado en el Cusco. Quienes estuvieron apoyando, quienes estuvieron allí, los padres de familia, quienes realizaron diferentes actividades en forma individual, en forma grupal, para recaudar los fondos para cubrir los gastos de la representación de las competidoras. Este tipo de informaciones debería de darnos vergüenza. Pero al parecer por ahí no se conoce, porque en realidad ha habido esta falta de apoyo por parte del gobierno regional, en este caso, para esta gimnasta. Y no solo del gobierno, sino también de los alcaldes, quienes deben estar atentos a este tipo de actividades. Fomentar sobre todo la cultura y el deporte en los jóvenes, que son el futuro de quienes van a estar a cargo del gobierno, es muy importante. Entonces, ellas han estado participando, niñas y jóvenes deportistas tuvieron un proceso de preparación previo de competencia, con adecuado régimen alimentario, ejercicio, gracias al asesoramiento técnico y entrenamiento adecuado por parte de la destacada profesora Inés Roxana Pinazo y la asistente de quien estuvo también, Antoni López Chambi. Cabe indicar que el apoyo de los padres fue crucial para estas competidoras en donde obtuvieron estas medallas. ¿Qué pasa también aquí en el puerto de Hilo? Que tenemos gran cantidad de talentos para participar a nivel regional, a nivel nacional y, por qué no, internacional. Pero hay que dedicarle un presupuesto para este tipo de actividades. 24 medallas entonces, entre ellas 9 de oro, 6 de plata y 9 de bronce. Bueno, comenzábamos con esto y otra de las noticias que también nos llamó la atención dentro del día es esta lamentable información de que no hay espíritu de cuerpo en este accidente que hubo frente a un menor por parte del jefe de la región policial, quien está diciendo que van a actuar de forma transparente. En cuanto a las informaciones regionales, Alberto Jiménez dijo que solo se ha dado continuidad del proceso de inhabilitación de Luis Miguel Calla, mientras está sancionado el actual consejero Luis Calla Salazar, quien presentará el recurso de apelación contra la resolución gerencial que lo está inhabilitando. Comenzábamos con esto. Ya está con nosotros el conocido dirigente Richard Rebollar, presidente también del Comité de Vigilancia para hablar de muchos temas aquí en la agenda. Ya regresamos. Comenzábamos con esto. Comenzábamos con esto. Seguimos en la agenda regional. Bienvenidos a este segundo bloque de la agenda donde estamos acompañados por el conocido dirigente Richard Rebollar, quien vamos a hablar con él, por supuesto, de muchos temas y actual presidente del Comité de Vigilancia. Richard, muy buenas noches. Bienvenido. Teresita, buenas noches a todos los vecinos y vecinas que están en sus casas mirando la agenda regional. Muy bien. Bueno, y a propósito del Comité de Vigilancia, había un tema que quería tocar contigo a propósito de que el expresidente del Comité de Vigilancia dio algunas declaraciones en esta semana, no sé si pudiste verlas, las cuales él estaba pidiendo transparencia y, sobre todo, documentación, no solamente del Comité de Vigilancia, sino en cuanto al presupuesto participativo, diferentes puntos. Y yo me preguntaba si el expresidente del Comité de Vigilancia dejó algún antecedente escrito como para poder realmente pedir esto, ¿no? Mira, no he podido yo mirar las noticias en las cuales él haya declarado. No puedo, sinceramente, saber qué cosa es lo que está él solicitando en cuestión de transparencia. Yo no sé si es el presupuesto participativo... Sí, él hablaba en general, ¿no? En realidad, que siempre tenemos que tener más preocupación, más participación. Bueno, yo lo que creo que en este presupuesto participativo, en cuestión de participación, sí hemos visto que ha debido de participar mayor cantidad de vecinos y vecinas al proceso. Transparencia ha habido, o sea, yo no le veo que no haya habido transparencia. Creo que... ¿De informes escritos, de todas las actividades? Mira, lo único que nosotros estamos esperando es que podamos tener una reunión con la Comisión Permanente, que debe estarla convocando el sugerente de Participación Ciudadana y validar todo el proceso que hemos tenido. Ahí sería una parte de la transparencia. Yo sí diría en cuestión de la participación del expresidente de la mesa y del Comité de Vigilancia en cuestión de su mandato como tal, porque cuando nosotros hemos ingresado a dirigir el Comité de Vigilancia en todo este 2019, ahí sí nos hemos dado cuenta que los proyectos, por ejemplo, que habíamos priorizado para el 2019, no estaban dentro de la programación multianual de InvierteP para poder ejecutarlos este año. Entonces, yo sí, ahí le diría al señor un poquito de mea culpa, diría yo, porque en el momento que hemos ingresado, ni un documento el señor como presidente del Comité de Vigilancia nos ha entregado, ni mucho menos un libro de actas, para decir que su mandato haya sido transparente y todo el proceso, el presupuesto participativo al cual él ha estado presente, haya sido transparente. Entonces, no tenemos nada de su parte, ¿no? Al contrario, nosotros como Comité de Vigilancia y todos los que me acompañan, hemos insistido más bien que los proyectos priorizados en el 2019 para ejecutarlos, que los proyectos se ejecuten. Es así que el proyecto, por ejemplo, de vía 6 de mayo, ya se puso la primera piedra, ya se está instalando incluso el almacén, está por empezar la obra, y estamos detrás incluso del proyecto del cercado, estamos detrás del proyecto de Boca del Sapo. Entonces, son proyectos de los cuales debieron estar transparentemente llevados para poderlos ejecutar en este año. Hasta ahora ya vamos a terminar este año, básicamente. Ya estamos en el segundo, ahorita pasamos al segundo semestre. Ya estamos en el séptimo mes del año. En el séptimo mes. Y sin embargo, no vemos también el avance de nuevos proyectos. Entonces, ahí sí estamos un poco preocupados, porque hasta la fecha, hasta el mes de mayo, teníamos como gasto institucional solo un 18% en cuestión del gasto público de la Municipalidad Provincial de Hilo. No he vuelto a revisar el portal de cuánto ven el avance de gastos, pero creo que es preocupante. Entonces, nos preocupa porque solamente en este año se ha hecho una obra que se está por ejecutar, y luego son los gastos que se han venido haciendo en los proyectos que vienen de la gestión de William Valdivia. Llámese la obra de Alto Hilo, llámese la obra del Parque Niño y la Familia, que son proyectos que son en continuidad. Entonces, llama mucho la atención que no se esté avanzando quizás en la rapidez que se quiera en cuestión de la inversión y del gasto público para que de esta forma incluso pueda generarse mayores puestos de trabajo en la ciudad, teniendo en cuenta que tenemos una economía casi retroactiva, paralizada, de los cuales no hay fuentes de trabajo. Entonces, eso indudablemente que llama mucho la atención, tanto en la cuestión que dice Transparencia del Señor, y en cuanto a este proceso que se está llevando ahora. Bueno, y a propósito de este tema de gastos, estamos viendo un informe que a nivel dentro del país, que son muchas las provincias que no han ocupado lo que debe ser, y ya como tú decías, estamos en el séptimo mes del año, pero entre ellos figura Moquegua, que recién lleva creo que un 25% de todo lo que debe gastar. Sí, indudablemente, o sea, estamos por terminar casi el año, como decía, y el gasto es efímero, ¿no? O sea, o ínfero, ¿no? O sea, no se está gastando como se requiere. Claro. Yo no sé si por una cuestión estratégica de los gobiernos subnacionales, de querer invertir casi a término de año, y esto, que a término de año hay una paralización en cuestión del gasto, porque hay que hacer informes, ¿no? A cuadrar, qué sé yo. Entonces, el hecho es que ahí, yo sí escuchaba lo que tú decías, que son pocos los departamentos en el país que han sido capaces de poder invertir a un 60% en cuestión de su ejecución de gasto. Exacto. En algunos, pero en el caso de ahí para acá, como Moquegua y otros, son muy bajos en cuestión del gasto público, ¿no? Claro, y bueno, y esto se lo pueden, en cierta manera, a veces, adjudicar a que es una gestión nueva, que todavía no se están acomodando. ¿A qué piensas tú que puede darse? Lo que pasa es que yo ya no diría que sería una gestión nueva, porque estamos hablando, en el caso de la región, vamos a decir así. Claro, estamos hablando de la región. Entonces, tenemos, por ejemplo, un gobernador que tiene la experiencia de gobierno, o sea, no estamos diciendo que es uno que recién ingresa a la parte política y, por ende, a gobernar una ciudad o una región o un departamento, sino que se tiene la experiencia. Él ha sido alcalde en Moquegua, ha asumido responsabilidades políticas, por lo que se puede decir que tiene la experiencia necesaria de cómo hacer el manejo de un gobierno en cuestión de gastos públicos. En el caso de Hilo, tenemos un gobierno local que viene de haber asumido responsabilidad gubernamental, si bien es cierto, en un municipio distrital, pero tiene la experiencia de cómo hacer el gasto público y cómo implementar rápidamente. O sea, sabe del manejo. Entonces, lo que sí creo es que allí tiene que ver mucho, lo que siempre hemos venido analizando desde el principio de su ingreso a la municipalidad, que tiene que ver con sus funcionarios, que le tienen que ayudar a agilizar los procesos de ejecución o de formulación de los proyectos y que estos hagan que rápidamente puedan invertirse los recursos que ya lo tienen. Claro. Entonces, eso hace mucho que sea de que los procesos estén muy lentos. Y es más, hay que ver que todos los proyectos que se van ejecutando en la ciudad son mantenimientos. O sea, yo pregunto si solo con mantenimientos la ciudad puede avanzar. Entonces, los mantenimientos están bien, pero claro, los mantenimientos son rápidos de hacer. Una fichita y componentes que se quieran hacer en este mantenimiento y rápidamente salen. Pero en cuestión de proyectos grandes, en cuestión de obras grandes para la ciudad, creo que esos son los que se deben viabilizar para hacer las compras y poder ejecutar el proyecto. Y no se trata de, para poder mandarle como por un pincel y decir, estamos haciendo gastos, claro, nos mandamos a puras compras de gastos generales y ya lo tenemos comprado y solamente falta recoger. O sea, no solo es eso. O sea, hay que también gastar bien el dinero y que de esa forma se visualice que se está gastando y se esté utilizando el recurso. No al 18%, como estoy diciendo. O sea, ya deberíamos estar, digo yo, a un 50% del gasto público y antes de terminar el año poder estar, pues, por lo menos en un 80% o un 70% que, diríamos, paulatinamente estamos gastando bien el recurso. Ahora, creo que también nos estamos olvidando de algunas promesas hechas en las campañas electorales porque por aquí han pasado todos los candidatos y muchos de ellos, uno de los compromisos que tenían era justamente la rendición de cuenta permanente. Eso ha sido tanto, y estoy hablando tanto de la parte local como de la región. Pero parece que se están olvidando. Nos vamos a la pausa, ya regresamos con Richard Rebollar. El embarazo es una etapa muy importante en la vida. Por eso, desde el momento que se ausenta la regla, debes acudir a tu establecimiento de salud más cercano para prevenir complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio. Mamitas, recuerden consumir durante la gestación alimentos ricos en hierro de origen animal. Asimismo, se les recuerda que durante los tres primeros meses deben consumir el ácido fólico y posteriormente el sulfato ferroso más el ácido fólico en las tabletitas que es completamente gratis en los centros de salud de toda la red HILO. En tu establecimiento de salud te brindaremos la información necesaria para que tengas un buen embarazo y goces de una maternidad saludable. Planifica tu embarazo con responsabilidad y contrólate. Es un mensaje de la red de salud HILO. Hoy nos juntamos para hacer nuestro sueño realidad. Y en cada emprendimiento, ahí es donde debemos apoyar. Con la campaña de créditos La Barra Emprendedora de Santa Catalina, alentamos juntos tus ganas de crecer. Acércate a nuestras oficinas, solicita tu crédito a una tasa preferencial y participa en el sorteo de una de las 20 camisetas originales de nuestra selección. ¡Seguimos alentando tus ganas de crecer! Cooperativa Santa Catalina, siempre te damos más. Requisitos, términos y condiciones en www.csc.com.p Sorteo 3 de agosto del 2019 a las 11 de la mañana. Es un orgullo para todas las personas que componen la familia SSO Cantu Group poder comunicar oficialmente nuestra doble certificación ISO 9001-2015 y OSAS 18001-2007 en calidad y seguridad, respectivamente. Primeros en la región Moquegua, gracias a Innovat Perú, del Ministerio de la Producción, por la cofinanciación, pieza clave para este trascendental logro. SSO Cantu Group, innovación y compromiso social. Audio Jungle Piecitos Felices, Podología y Cosmiatría, cuida tus pies hoy, mañana, será muy tarde. Ofrecemos Podopediatría, Pie Diabético, Pie Geriátrico, Reflexoterapia, Plantillas Ortopédicas. Piecitos Felices, Pasión por tu Belleza. También te ofrecemos los servicios de rejuvenecimiento facial con plasma, rico en plaquetas, delineado permanente, cejas, labios, masajes terapéuticos, consultas gratuitas, teléfono fijo 053-79-2340 o a nuestro WhatsApp, números 963-50-8081, 952-00-1432. Ubícanos en la urbanización José Carlos Mariátegui, Manzana F, Lote 4, frente a la Plaza de la Mujer, Pampa Inalámbrica. Búscanos en el Facebook como Clínica Podológica, Piecitos Felices. Tenemos razones suficientes para sentirnos orgullosos de ser peruanos. Somos creadores de la mejor gastronomía, dueños de los paisajes naturales más hermosos, la fauna más variada, una cultura mística y ancestral, y sobre todo, la gente más unida. ¡Felices fiestas patrias! Celebramos siempre contigo, porque en Cable Club somos como tú. Seguimos aquí en la Agenda Regional, acompañados de Richard Rebollar, y bueno, una de las preguntas, Richard, que quedaron pendientes era tu punto de vista, con respecto a que es cierto que los candidatos durante las campañas prometen mucho. Yo quiero pensar que se prometen mucho por la inexperiencia a veces, o al menos decir, bueno, yo voy a poder, pero también como tú decías hace un instante, de repente mi entorno no me apoya para esto, porque no podemos hacer la culpa sobre una sola persona. Pero, ¿qué pasa? O sea, no hay rendición de cuentas ni de la región ni de la parte local. Hablamos de los 100 días, que también se demoró un poquito lo de los 100 primeros días. Pero ya llevamos unos cuantos más. Mira, yo lo que creo es que cuando estamos en campaña, utilizamos pues la demagogia. Queremos encandilar a los electores y que de esta forma puedan votar por nosotros. Le prometemos o hacemos promesas de las cuales ni siquiera le hemos planificado en nuestro plan. O sea, no están en nuestro plan. Simplemente lo decimos porque queremos decir lo que la gente quiere escuchar. ¿No? Entonces, frente a ese tema, entonces el hecho es, prometemos y cuando ya nos sentamos y ya nos vemos servidos, entonces ahí pues ya como que la cosa cambia porque no está en el plan. O sea, una, no está en el plan y el otro es que tampoco tenemos ese concepto de ser un demócrata, de ser una autoridad que verdaderamente está convencido que la participación ciudadana, que el rendirle cuentas, que los cabildos abiertos son importantes para tu gobierno. Entonces, cuando no estás convencido de eso, no lo vas a hacer. Solamente lo que has hecho es encandilar al elector y decirle, miren, yo cuando llegue, yo voy a hacer esto. Yo estoy convencido, pero no lo están. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, se sientan y en el transcurso, como no está en el plan y tampoco lo tienen dentro de su concepción, que es importante para un buen gobierno, entonces el hecho es que dejamos pasar y no somos capaces de a un momento dar un alto a la jornada y de esta forma poder hacer nuestras rendiciones de cuenta, hacer cuánto va en avance en cuestión del gasto público, cómo va el avance en cuestión de gobierno y también darle a la ciudad las dificultades que haya podido encontrar y las que está teniendo en el momento y cual no le ayudan a avanzar. O sea, yo creo que la mejor forma es que tú le digas a la ciudad este es el problema que encuentro ahora, yo tengo un plan, pero quiero que también comprendan qué es lo que está pasando ahora y quiero la participación de ustedes en cuestión de avanzar y en cuestión de desarrollo de la ciudad. Lo otro es que una cosa es que tú puedas gobernar en un distrito pequeño que no tiene mucha dificultad, que digamos, puede tener su pequeña particularidad propia, pero en cuestión de la ciudad, en cuestión de la provincia, los problemas son mayores. Entonces cada cosa se va a ir viniendo de las cuales tienes que afrontar y si también no tienes el personal o los funcionarios de confianza adecuados que te ayuden a dar soluciones al problema, no vas a hacer más que pasear a la gente y vas a ir acumulando como una bomba de tiempo y que, imagínate, son cuatro años. No estamos hablando que el próximo año ya deja y dices, bueno, paso por agua tibia esto, sino que vas acumulando y en cualquier momento esto va a reventar porque la ciudad tiene un sinfín de problemas más grandes que un distrito. Bueno, sin duda, yo por eso quiero pensar que es esta forma diferente de gestión que se le ha ido presentando en el caso de la provincial. Bueno, sin duda algo que hemos visto y que debemos felicitar aquí a la municipalidad es que ya funcionan los semáforos que durante toda la gestión de Validia creo que nunca funcionaron. Hay que felicitarlos. Sí, mira, yo no es que todo esté mal en la municipalidad. Yo estoy diciendo algunos aspectos de los cuales creo yo desde mi punto de vista porque estoy convencido en la cuestión de la participación ciudadana, estoy convencido que hay que rendir cuentas, que la ciudad debe saber cómo vamos, cuánto avanzamos, qué problema tenemos. Yo creo que sí, hay cosas que yo tengo que felicitar a la gestión de Gerardo. Por ejemplo, decíamos al principio, no encontramos proyectos en la promoción multianual del presupuesto participativo 2019, sus funcionarios, conversando, el comité de vigilancia con ellos, hemos hecho que ya la hora de 6 de mayo se esté ejecutando. Y así como otros se sigan colgando en la promoción multianual que tenga que ver con el presupuesto participativo. O sea, hay cosas que se están mirando. O sea, también vemos posibilidades abiertas en cuestión de conversa, te recibe el alcalde, te escucha. O sea, esas cosas son importantes. Él está con el pueblo. Indudablemente. Eso yo tengo que reconocer. Tampoco hay que ser mezquinos en no reconocer lo que hasta ahora en la gestión de Gerardo se viene haciendo. O sea, tú vas a la municipalidad, los funcionarios te atienden. O sea, cosa que en la gestión anterior era herméticamente, ¿no? O sea, cerrados, no querían escuchar. Es más, le buscabas al alcalde y el alcalde te decía, yo no tengo nada que ver con eso. Cuando él es el titular del pliego y quien manda ahí es él. Claro. Hoy no. Hoy se mira una cuestión distinta, una cuestión más abierta, más, por decirlo así, de repente un poco horizontal, que tú dices, bueno, puedo ir y decir al alcalde y conversar con él y puedo tener las puertas abiertas. No, esto es muy cierto y lo hemos observado desde aquí con diferentes grupos sociales que han ido a conversar con el alcalde y que han podido hacerlo. Al igual que en otros ámbitos como el COE, por ejemplo, que tiene una participación permanente el alcalde cuando antes no lo conocía. Entonces, estos son puntos que hay que destacar. Indeablemente, mira, yo te digo, o sea, nosotros, por ejemplo, como comité de vigilancia, bueno, en el 2017 que yo estuve, nunca fuimos invitados por el alcalde para poder, por ejemplo, poner una primera piedra o dar o asistir a una obra. En ese alcalde sí hemos sido invitados personalmente. O sea, tú dices ahí una apertura, que falta un poco más, que falta, sí, yo creo que sí falta, pero ya vemos una apertura. Creo que tiene cuatro años y esperemos que en estos cuatro años podamos los futuros miembros de la sociedad civil participar más, que podamos hacer, por ejemplo, visitas juntos a las obras, que podamos ser invitados en algunas licitaciones, que pueda tener la municipalidad al cual el comité de vigilancia es veedor de esas. Entonces, creo que falta. Y creo que en la medida que la sociedad civil pueda intervenir más y la apertura que puedan tener sus funcionarios, creo que eso le va a dar fuerza, ¿no? O sea, podamos decir, bueno, es una gestión que da apertura a la participación ciudadana. Lo está haciendo, no digo que no, no lo está haciendo, pero me gustaría que tenga mayor a lo que está haciendo hoy. Bueno, de repente puede ser otro de los puntos, viéndolo desde afuera, que necesita más apoyo de su entorno. Así es. No, porque lo vemos al señor alcalde, señor Gerardo, que es activo, que participa, que tiene muchas ideas, que quiere hacer muchas cosas, pero es cierto, es la autoridad máxima, pero no está solo. Así es. Y él debe tener la asesoría permanente y el acompañamiento de su gerencia. Indudablemente, pero mira, hay que tener en cuenta también que esos apoyos, Teresita, también tienen que tenerlos de sus regidores. Eso te voy a preguntar. Él es el líder del grupo. Además, él arma su plancha. Nadie se le dice, tú ponga este. No, él la arma. Y arma su plancha, su lista de regidores, porque supongo yo que la arma porque son ellos los que van a ayudarme al buen gobierno y a reforzarlo. ¿Sí? En cuestión de impulsar. Así es. Pero lo que sí no veo, o por lo menos no se escucha, por decirlo así, en el pasadizo, es que él pueda tener reuniones con su grupo de gobierno político. No, son sus regidores. Al cual puedan juntos consensuar las ideas y los proyectos que quieren sacar en común en cuestión de reforzar la ciudad. Entonces, si no se tiene eso, entonces tú no vas a tener algo compacto en cuestión de gobierno. Entonces, él podrá tener, te lo digo también yo, porque en los espacios que he podido participar y él ha estado presente, le veo que tiene mucho deseo de hacer algo más por la ciudad. Pero no depende de una persona. Claro. Él podrá tener todo el poder y el mandato, pero también, como tú decías, nos valemos de otras partes. Nos valemos de los regidores, que son los que en la sesión de consejos son los que van a aprobar. Nos valemos de nuestros funcionarios, que le dé viabilidad y agilidad a los proyectos y a todo lo que queremos avanzar en ciudad, porque no tenemos mucho tiempo. O sea, cuatro años no es una eternidad. O sea, cuatro años es de aquí a la vuelta de la esquina y termina el periodo y el mandato, de los cuales no nos queda mucho tiempo y hay que estar en contra del tiempo. Entonces, yo creo que ahí lo que falta es un poco conversar más, dialogar más, no con uno, con dos y con tres regidores de su movimiento. Claro. Es con todos. Y si se puede involucrar a los de los otros movimientos, bienvenido sea, porque, ¿sabes qué? Involucrar a todos ellos hace que podamos tener un conjunto de gobierno de los cuales involucremos a otro a un fin común y que lleve a que esta ciudad salga del estancamiento donde estaba por hace un buen tiempo. Claro, es cierto. Hay una actitud diferente, es cierto. Pero, bueno, lo que decíamos, ¿no? Yo también me pregunto mucho, porque dentro de los regidores son pocos los regidores que han estado participando. no solo en la municipalidad, sino fuera de la municipalidad, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí he tenido la visita, más bien, de algunos regidores opositores a la gestión, que, sin embargo, hemos podido hablar claramente, y muy pocos de la gestión. Entonces, sería bueno conocer un poco más de ellos, poder hablar, poder intercambiar, porque ellos, de último, son los que están también con su parte activa e impulsando el carro que tiene que llevar, que quien conduce, en este caso, es el alcalde. Indudablemente. Ahora, tiene que ver mucho también, Teresita, de lo que tú dices, todos los que van pasando por los medios de comunicación, informando de... Y si no, ¿qué hacen, no? Eso, ¿no? O sea, ¿cuál es mi participación ahí? ¿Qué estoy avanzando? ¿En qué estoy reforzando? Tiene que ver mucho con la experiencia también. O sea, ahí vemos muchos que no tienen la experiencia de vida en cuestión, primero, de haber participado en espacios de la sociedad civil, que un poco le puede dar un poco el panorama, cómo es que se puede gobernar y se pueden hacer las cosas. Y lo otro es que son casi nuevos en la vida política, ¿no? Casi nuevos. El alcalde tiene mucho interés en impulsar a la juventud. Está bien. Yo creo, sí, creo que hay que impulsar a la juventud, pero no se trata de impulsar por impulsar, ¿no? Se trata de impulsar a aquel que le miras tú, basta, le miras algo ahí que tú dices que... Preparación. Que puede hacer más y tiene vocación en cuestión política y liderazgo y tú dices, bueno, hay que impulsarlo y hay que lanzarlo a que siga en la palestra. Pero no todos tienen ese gustito, pues, ¿no? Al servicio, a esta dinámica de participación política y participación ciudadana. Bueno, nos vamos a la pausa. Siempre nos quejamos de que tenemos pocos espacios. Hoy tenemos más espacios, Richard. Ya venimos después de esta pausa. ¡Gracias! 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 En solo un año. Carreras técnicas que sí te dan trabajo. Seguridad minera e industrial. Y salud ocupacional. Logística y almacenes. Computación y sistemas. Asistente administrativo gerencial. Asistente contable y financiero. Secretariado. Analista de crédito. Cajero comercial. Instalación de redes Wi-Fi. Cosmetología y delieza. Reparación y liberación de celulares. CAVDT. AutoCAD 2014. 2D y 3D. Actualización de office. Excel contable. 100% práctico. Horarios al escoger. Clases presenciales y a distancia. Ubícanos en Calle Moquegua 752. Teléfono 484249. Esquina con Mariscal Nieto. Puerto de Hilo. Por fin, techo propio. Una realidad para Hilo. Aprovecha el bono familiar habitacional. De 36.600 soles. Un regalo del Estado. Para que tengas tu casa propia. Adquiere tu DEPA pagando solamente 71.400 soles. Sí, 71.400 soles. Visítanos en nuestro departamento modelo. Estamos a un costado de la compañía de bomberos. Y parte posterior del Colegio Américo Garibaldi. En Pacocha, Ciudad Nueva. Te esperamos en la casita amarilla. Promueve y construye Grupo 5, SAC y Delgado Lira S.A. ¿Sabías que la rabia canina es una enfermedad mortal? Juntos podemos evitarla. Si eres víctima de una mordedura, ubica al animal mordedor. Lávate la herida con abundante agua y jabón. Y acude al centro de salud más cercano. La red salud Hilo. Te recuerda que este sábado 20 y domingo 21 de julio. Es la gran campaña de vacunación canina en todos los establecimientos de salud. Protejamos a nuestras mascotas. Sé bueno y vacúnalo. Es un mensaje de la Estrategia Sanitaria. De Enfermedades Metasénicas. Isognosis. Red de Salud Hilo. Gobierno Regional de Boquegua. Ansus Publicidad. Con la más avanzada tecnología en publicidad. Ideas innovadoras. Grandes resultados. Atención personalizada. Equipos de última generación. Impresiones de alta calidad. Desde 720 y 1440 DPI de resolución. Letreros luminosos. Gigantografías. Banners. Vinilos. Backlight. Arañas publicitarias y role screen. Paneles carreteros. Banderolas. Vallas publicitarias. Todo en merchandising. Lapiceros. Polos con estampados personalizados. Trofeos y galvanos en cristal. Rotulación de mamparas. Polarizado de vehículos. Láminas de seguridad. Letras en MDF. Afiches full color. Trípticos. Volantes. Stickers. Y gráfica vehicular. Ansus. Sinónimo de autenticidad y satisfacción en nuestros clientes. Llámanos al 053 49 55 58. Celular 953 97 77 78. Estamos en la triple W ansus punto com punto PE. Búscanos también en el Facebook como Ansus Publicidad. Desde 1992 Ansus. Calidad que cuida su imagen. Tenemos razones suficientes para sentirnos orgullosos de ser peruanos. Somos creadores de la mejor gastronomía. Dueños de los paisajes naturales más hermosos. La fauna más variada. Una cultura mística y ancestral. Y sobre todo, la gente más unida. Felices fiestas patrias. Celebramos siempre contigo. Porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la caja Tacna. Tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios. Porque en Cable Club somos como tú. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresion.com.p Y en nuestro fanpage Tele Sur Expresión Con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio Estamos conectados en todo lugar. ¡Suscríbete! 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 Bueno, y hablábamos también en el sentido de las obras que están hablando. Ya hemos quedado en que de repente, bueno, es cierto, quedaron algunas inconclusas. Y ustedes como Comité de Vigilancia ya lo están viendo. Ahora, ¿cuál es el paso que tienen como Comité de Vigilancia ustedes? Mira, estamos esperando. Una de las cosas de las obras es que hemos visitado continuamente, por ejemplo, la interconexión de la interconexión vial a la Panamericana que está en Alto Hilo, que nosotros hemos hecho una observación, que no solamente somos nosotros, pero nosotros lo hicimos desde el inicio porque miramos que había un problema ahí. Y luego la sociedad de Alto Hilo también nos lo ha hecho saber llamándonos, diciendo cómo es esa pista de Alto Hilo, porque hay una pendiente en una parte de la pista. Nosotros, como Comité de Vigilancia, hemos hecho llegar un documento a la municipalidad para que nos dé a conocer cuál es el correctivo que se va a hacer en esta pista que hay una pendiente y que pueden, en lo futuro, crear accidentes. Y de eso es que los vecinos están preocupados, tanto los vecinos como el Comité de Vigilancia, y estamos pendientes de eso, hasta que hasta ahora la municipalidad no ha sido capaz de poder absolver, ni mucho menos de decirnos cuál es la solución a este tema, y están continuando con esta construcción de esta pista, con esa pendiente que podría traer consecuencias vehiculares y de tránsito en el futuro. Bueno, decías que lo que sigue, nosotros estamos esperando ya de una vez que podamos reunirnos y poder avanzar la ordenanza del presupuesto participativo, una nueva ordenanza, teniendo en cuenta que la ordenanza 570 de 2015 ya está totalmente desfasada en el tiempo, y por lo tanto eso no ayuda al proceso del presupuesto participativo. Por lo tanto, estamos a la espera de esto y a la espera también de poder trabajar otros reglamentos que tienen que ver con el proceso y con algunos espacios de la sociedad civil. Hasta ahora no nos hemos reunido para ver, por ejemplo, la evaluación del presupuesto participativo. La comisión permanente debería estar, como su nombre lo dice, permanentemente reunida para tocar temas que tienen que ver con este tema. Pero sin embargo, hasta ahora no hemos tenido una reunión y estamos a la espera de eso. Ya nosotros quizás esta semana enviaremos un comunicado a la municipalidad para que puedan, de una otra forma, de una vez, llamar a la comisión permanente y que de esta podamos ya consensuar, validar el proceso, validar todos los proyectos que se han priorizado y de ahí para adelante poder trabajar la nueva ordenanza y los reglamentos, tanto el presupuesto, perdón, el reglamento del comité de vigilancia y el reglamento del comité de gestión. Ya, perfecto. Pero ustedes se reúnen permanentemente, todas las semanas. Nosotros nos reunimos una vez por semana, que justamente hoy miércoles nos hemos reunido a las 6 de la tarde en la Subgerencia de Participación Ciudadana, ese es el local donde nosotros nos reunimos. Y aquí a los vecinos que desean, si tienen alguna inquietud en cuestión de su obra, pues vayan, visítenos. Algunos me llaman, he recibido varias llamadas de los vecinos en cuestión de sus obras o absolver algunas inquietudes que ellos tienen. Yo no tengo ningún problema en ir a sus barrios, poder conversar con ellos y poder absolver cualquier inquietud que pueda tener con su obra o cualquier otra que tenga que ver con el presupuesto participativo. Bueno, y esto es importante también, nosotros siempre decimos que ustedes como comité de vigilancia son los ojos de la ciudad, son los ojos de todos nosotros y que importante es también hacer un balance a cada uno de nuestra comunidad para saber que son realmente lo que necesitamos en el caso de esta obra que iba a ser un campo deportivo y que los vecinos no querían esta cancha. Este es otro de los temas que también ustedes como comité de vigilancia, yo creo que hay que hacer ahí alguna observación. Mira, en este caso nosotros como comité de vigilancia quizás... Bueno, a nivel regional, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa es que nosotros somos más local, pero yo tengo una visión, una reflexión sobre ese tema. A ver, ¿cuál? El hecho es que cuando tú pretendes hacer una obra en un terreno que está ocupando por terceros, lo primero que tienes que hacer es desalojar, cursar, no sé si es invitación, pero sí cursar un documento diciendo, señores, este terreno tiene que ser desocupado porque vamos a ejecutar un proyecto aquí. Lo otro, los organismos ejecutores, que creo que iba a ser la municipalidad, ¿no? Claro. Tienen que ir a las instancias que maneja la municipalidad, o sea, recurrir a los auxilios de poder que tiene la municipalidad. O sea, serenazgo, los otros es el Ministerio Público, los otros auxilios en la justicia que son la Policía Nacional. Entonces, de los cuales tienen que ayudar a esto, ¿no? Pero los dirigentes también tienen su parte allí. Exacto. El hecho es cómo ellos han tenido que ir trabajando este tema para ya de una vez, sabiendo que ellos tienen un presupuesto desde el inicio, ir trabajando este tema y haciendo ya toda una mesa de trabajo, llámese, con los dirigentes de la zona, que son los comerciantes, ¿no? Para ir ya conversando el tema. O sea, no se trata, creo yo, que de la noche a la mañana tú puedes desocupar a una persona cuando has tenido tiempo y decirle, ¿sabes qué? Me desocupas. Dime, ¿has visto la contingencia? ¿De dónde van a ir esos comerciantes a vender? ¿A dónde los vas a trasladar? Claro. Pero esto es muy importante, Richard, pero también hay que empezar a crear la conciencia, la formación. Yo creo que, bueno, ya esto ya es un caso, como que ya tiene sus costumbres, digamos, ¿no? Sus mañas. Pero nosotros cuando vemos a algunas personas, y ojo que yo no estoy en contra, yo creo que todos podemos tener derecho a trabajar, pero sí de manera formal, y creo que cuando yo tengo la idea, si invado un terreno, este terreno es mío, no es así. Entonces ellos llevan un montón de tiempo en este terreno, y es la verdad que han sacrificado, pero no han construido, no lo han arreglado, no lo han, este, no ha crecido este terreno en sí. Entonces, pero siguen diciendo que ellos no se van a mover de ahí. Por eso te digo, hay que empezar a educar desde abajo y decir, está bien, usted quiere ser ambulante, bueno, esta es la zona solo para el ambulante, y estos son los impuestos que usted va a pagar. Porque una municipalidad, realmente, también, más allá del calor y todo, de los impuestos. Yo lo que creo es que la municipalidad, yo creo que cobra, y creo que los que están siendo ambulantes les cobra un sol diario o algo así, ¿no es cierto? O sea, el hecho es que también ahí la municipalidad se beneficia, ¿no? Claro. Entonces, el hecho es que cuando vamos a ejecutar una obra, o sea, en el país y en Hilo, gran parte de gente se autoemplea, ¿no? Se autoemplea, crea sus propios organismos, sus propios medios de recursos. Porque el Estado no les brinda, pues, las condiciones. Entonces, el hecho es que si se instalaron en un lugar que no es el adecuado, entonces están por un buen tiempo, luego cuando tú quieres ejecutar, también tienes que dialogar. Claro que sí. Hay que dialogar, hay que ir diciéndoles, y hay que irle dando solución al problema. Porque no se trata, digo yo, de la noche a la mañana, sacar a unos comerciantes que están en tiempo, que ellos dirán, nosotros le pagamos al municipio por estar aquí, nos digan dónde vamos a ir, ¿no? O sea, estos problemas en la ciudad han habido un montón, pero el hecho es cuando tú conversas y dices, mira, voy a construir esto, tú tienes que ir pensando, o sea, darle tiempo, ¿no? Se trata que de la noche a la mañana tú ya sabes que vas ahorita mismo, ¿qué vas a hacer? Claro, ese ha sido uno de los problemas que hemos tenido, que justamente la, o sea, como que la región debía ejecutar rápido ese presupuesto. Es que eso no está bien, pues. Eso no está bien, porque estamos aquí tratando de imponer una autoridad de las cuales no la hemos tenido todo el tiempo que quizás estas señoras y señores que han estado en estos sitios estén, pues, para salir inmediatamente. Claro, nos vamos a una pausa, Richard, ya venimos con el último bloque. ¡Gracias! 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 Bueno, y con respecto a este tema, Richard, que estábamos hablando en el bloque anterior, es cierto también que no podemos esperar hasta el último momento para ejecutar los proyectos porque si no se van al agua y ya no es problema de la gente que está trabajando en este terreno, ya no es problema, o sea, hay que irlo, como tú decías, con tiempo, ¿no? Ahora, el hecho también, Teresita, es gran parte, gran parte del sector de La Pampa Inalámbrica son señoras que trabajan ambulantemente, yo pregunto si ya se ha hecho un plan sobre este tema del sector ambulante, ¿qué solución se le va a dar, no? Las ferias de los lunes son ambulantes, o sea, ¿cuándo se le da una formalidad? Entonces, hay que darle formalidad a esto, gran parte en este país no es formal, ¿no? Entonces, el hecho es, ¿cómo le damos solución? Bueno, si bien es cierto, el país no lo está, pero en lo local podemos dar resolución y podemos ser quizás un modelo de solución del problema ambulatorio. Solo le vamos a dar una solución a esta medida cuando tengamos un plan de cómo acondicionar esto y dónde podemos reubicarlos, ¿no? Exacto. Si no podemos sacarlos, mira, de los que están en el centro de la ciudad, ¿tú crees que vamos a poder los que están en los conos? Donde ni siquiera tienes un plan a corto o largo plazo en cuestión de intervención en los terrenos. O sea, tú le vas y les dices, ¿sabes qué? Salgan ahorita porque ya empiezo la obra. Oye, por favor, eso es para mí, a pesar de que ellos también… Un abuso. Y eso, un maltrato, un abuso, qué sé yo. Porque tú tienes que, o sea, tienes que con ellos también trabajar, o sea, no es porque estén ambulantes y tú les dices, ya, sale y… No, o sea, también ellos necesitan respeto, o sea, son personas. Claro, y necesitan trabajar. Y ellos, quieras o no, le dan vuelta económica a esta ciudad. Claro. Del comercio. Entonces, tú tienes que darle soluciones. Miren, señores, qué sé yo, un mes antes o dos meses antes que va a ejecutarse el proyecto, tú les tienes que ir trabajando con ellos, dónde les vamos a dar una solución, dónde les vamos a reubicar, ellos tendrán su opinión. O sea, es una concertación. Acá no se trata de venir a rajatabla, te sales… No, no ese es el hecho. Creo que, por eso digo, quien tiene concepción de un gobierno de participación, crea condiciones. Claro, y yo creo que, fíjate que este tema viene a mi mente también el mercado Pacocha. Y yo pienso que si tuviéramos un plan, un plan de la provincia, y dijéramos, bueno, este espacio me queda. En este espacio yo puedo poner, supongamos, 100 ambulantes, pero presentarles también a los ambulantes un proyecto y decir, bueno, lo hagamos juntos. Porque de repente yo, como municipalidad, no puedo solventar todo, como lo han hecho en Tacna. Y hay mercados preciosos, muy bien acondicionados, con una limpieza, un orden, que no solo se ha favorecido quien va a comprar, sino justamente los comerciantes. Entonces yo digo, si yo tuviera un plan de la ciudad, dijera, en este espacio voy a hacer… Aquí me sobra un espacio como para poder levantar un edificio, un mall, ponerle lo que sea, y allí los convoco a los ambulantes que quieran participar. Indudablemente. Ahora, lo otro es que tú dices, si tú tienes espacios libres que pueden ser utilizados para otros fines, tú tienes que también delimitarlos. Claro. Y también tienes que ponerles un murete, propiedad municipal, propiedad privada, bajo partida de, qué sé yo, registros públicos, tal, o sea, pero si tú lo dejas libre, ¿no? Permites que estén los comerciantes por un largo tiempo, ¿no? Entonces también permite, o sea, tú estás permitiendo esto, ¿no? Entonces puedes dejarlos, pero también cada cierto tiempo tú tienes que decirle a la gente, esto no es de ustedes, esto tienen que respetar, tiene otros fines, ¿no? Por lo tanto, vayan pensando en qué pueden luego ir comprando sus terrenos, ir viendo, porque esto no puede ser eterno. Entonces, creo que ahí es un trabajo promocional que tiene que hacer la municipalidad. Yo no sé si es la Oficina de Participación Ciudadana o es el área de fiscalización y comercio, no lo sé. Creo que debe ser en realidad un trabajo en conjunto. Debería ser. Desde Servicio a la Ciudad. Desde Servicio a la Ciudad. Exacto. Todo eso tiene que trabajarse de la mejor forma organizada, porque así hemos trabajado en esta ciudad, o sea, forma organizada. Se ha correctoizado por eso. Pero si ya empezamos a gobernar como gobiernan todos en este país, mira, dejamos de ser modelos de ciudad de cómo gobernar de forma participativa y le damos soluciones a los problemas de forma conjunta. Solo así vamos a comprender que tenemos que respetar los espacios. Pero si vemos y vamos de forma vertical a tomar decisiones, creo que no hacemos más que utilizar el poder de uno que es el que gobierna frente a muchos de los que lo hemos llevado a que esté donde está. Bueno, ojalá que esto se pueda concretar, porque el trabajar de esta manera, creo que como se está planteando en cierta forma, es trabajar con el pueblo. Así es. Y es lo que yo siempre decía, o sea, los ejemplos de ustedes como dirigentes que yo he optado siempre por darlos a conocer, es justamente aquellos trabajos que se han hecho con el pueblo. Y tampoco no culpar ni responsabilizar a todo, a las autoridades. Así es. Porque tú eres uno de los ejemplos que fue, buscó alternativas, hicieron una obra en la cual se le comunicó a la municipalidad, pero ustedes ya habían gestionado todo. Así es. Entonces, también como vecinos, no estemos solamente pidiendo que todos nos vengan, o sea, también colaboremos porque la ciudad es de todos. Indolemente. Bajo ese tema, Teresita, tienes toda la razón. Pero en cuestión del comercio, sí hay que ponerlo en interés importantísimo porque de un tiempo a esta fecha no se ha hecho más que reprimir al sector ambulatorio. Yo a veces reniego, sí, del comercio ambulatorio porque a veces yo voy y quiero comprar algo y me cuesta más caro que en la tienda, que posiblemente tenga un RUC y si pagan, aunque sea 20 soles mensuales a la SUNAT. Pero creo que esto se tiene que arreglar en la medida que el gobierno local se involucre en qué quiere hacer con el comercio ambulatorio. Reunir a los dirigentes, ir dándoles alternativas y que vayan interiorizando porque como nunca los han reunido, y allí donde tenemos que estar, hemos visitado mantenimientos, estamos visitando las obras de las cuales hemos hecho algunas observaciones y esperamos que en estos días la subgerencia de participación ciudadana pueda ya convocar a la comisión permanente y podamos de esta forma validar el presupuesto participativo y poder empezar la nueva ordenanza y los reglamentos. Hay un compromiso del alcalde frente a este tema, hay un compromiso de los funcionarios que va a ser participativa, por eso digo, si estamos convencidos de eso y que no solamente sea un discursito, empecemos a hacerlo de una vez porque no queremos creer que, porque está este comité de vigilancia, que es mucho más participativo este comité de vigilancia en los espacios y somos más incisivos, no quieran empezar con nosotros porque vamos ahí a dar de repente algunas pautas en lo que quieren y dejar para otro espacio que puede ser el próximo año que ingrese el nuevo comité de vigilancia. Bueno, muchísimas gracias Richard. Yo te agradezco Teresita por la invitación y estamos siempre llanos a informar a la comunidad de cómo va el comité de vigilancia avanzando en cuestión de las obras y en cuestión del recurso, cuánto se va gastando. Tenemos un 18%, bueno, hasta junio digo, bueno, un 20%, pero hay mucho más que gastar y creo que no solamente es gastar en mantenimiento, sino en proyectos de la ciudad. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes que estuvieron participando con nosotros, muchas gracias a la gente que trabaja con nosotros, nos vemos mañana. Con permiso.